Están dos gallegos en un náufrago y de repente se está hundiendo la lanchita y ven pasar un barco con bandera americana y uno le dice al otro Bueno, Manolito, hacéle señas vos, que hiciste tu curso de inglés, así nos vienen y nos ayudan Entonces Manol agarra, mira el barco y empieza The cat is under the table Una sola clase había tomado de... Che, tríanse, si no, ¿para qué vengo acá? Público difícil el tuyo Ahí era, a la parte que había que reírse Ese es el chiste Este chiste, qué bueno que está Matías Salé nació el 14 de agosto de 1977 De chico, pasaba gran cantidad de tiempo jugando en el parque de la empresa de su padre Un cementerio privado en Bellavista Sin embargo, Matías no tuvo una infancia sencilla Las diferencias entre su madre y su padre, quienes años más tarde terminarían separándose Lo llevaron a buscar refugio fuera de su casa Mucho no me voy tampoco hacia el futuro porque me mareo Uno si va hacia el pasado sufre y si se va al futuro es como una maca Pero vos decidiste no... Pero vos decidiste no tener hijos No No, creo que por primera vez estoy permitiendo que el niño Matías juegue Estoy dándome el lugar a mí Tal vez no pude disfrutarlo en otro momento Tal vez de chico Tuve una infancia, qué sé yo, complicada en algunos sentidos ¿Sí? ¿Qué tan complicada fue tu infancia? No me importa, es un tema privado ¿Te pegaban? Puede ser, viene por algún lado así No fue una infancia feliz Creo que yo buscaba que sea feliz Y sí tenía personas alrededor que me ayudaban a que sea feliz Pero sufrí mucho Entonces es como que recién ahora me estoy permitiendo que mi niño interno Mi Mati, chiquitito, salga Ya en la adolescencia y a pesar de esas sombras que cubrían su vida Matías comenzó a dar rienda suelta a su beta artística Los fines de semana durante la hora de la siesta Se disfrazaba para ir a repartir caramelos por las calles de su barrio Aún le faltaban algunos años para conocer a Graciela Alfano Cuando Matías pasó tal vez por el momento más difícil de su vida La muerte de su papá Matías tenía tan solo 19 años Sus padres estaban separados Su madre estaba de viaje Y él estaba solo con su hermano menor Vos conociste a Graciela poco después de la muerte de tu papá, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo después? Fue dos años después No se habían cumplido dos años todavía O sea, perdiste tu viejo a los 20 años A los 20 19 tenía En el 97 ¿Y cómo fue ahí la cosa? ¿Te quedaste en bola? Porque la muerte del padre es como que uno es antes y después de la muerte del padre Sí, fue un golpe muy fuerte Porque además yo tenía un hermano más chico Tengo un hermano más chico En ese momento tenía 15 años Mi vieja no estaba, estaba de viaje ¿Tu vieja no estaba cuando murió papá? Porque justo el día anterior mamá se había ido Nosotros nos íbamos de viaje con mi viejo un día después que él se murió Como recién se habían separado Mi vieja se fue de viaje sola a Brasil Y cuando muere mi viejo, que murió a las 8 de la noche Mi vieja se había ido a las 6 de la mañana a Brasil Y mi hermano quedó como yo ¿Estabas separado tus viejos? Recién se habían separado Sí, hacía 6 meses ¿Y papá qué murió? Un infarto 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 Jugando al fútbol en el cementerio en la empresa Mirá vos Y al día siguiente nos íbamos de viaje Y mi vieja no estaba Y cuando se murió mi viejo, que fue a las 8 y media de la noche Mi hermano es como que quedó muy shockeado No hablaba ¿Y tuve que hacer cargo de tu hermano? Y me tuve que hacer cargo de todo Porque mi vieja recién pudo llegar al día siguiente a las 3 de la tarde Pero aparte en la vida, aparte de cosas Y tenemos una relación muy linda No, no ocupé nunca el rol de padre Porque mi viejo ya murió Tenemos una relación de amigos y de hermanos Pero fue un... Aparte, mi viejo, 44 años Tenía uno en esa edad Nunca se espera que se va a perder a la imagen paterna Y sí, fue un golpe fuerte Matías tuvo que hacerse cargo de su familia Y de los negocios de su padre Así, junto a otros socios Comenzó a manejar el cementerio privado de Bellavista Fue por esos años Que por intermedio de un casting Matías se convirtió en cronista del programa Hielo y Limón Primero, y más tarde entró en Benite con Georgina Justamente cumpliendo esa función Sería que conocería a Graciela Alfano A quien prácticamente se la levantó en una nota Yo me sentía un señor mayor al lado de ella Cuando la veía con ese vestido que tenía Tenía un vestido verde todo transparente Que estaba infernal Y me acerqué haciendole una nota No sé cómo me animé Me temblaron mucho las piernas Pero yo sentía de hace unos 10 años un amor por Graciela Ay, de verdad, venía de antes Era admirador de ella desde los 13 años Yo creo que el hombre siempre es el que provoca El que se acerca Y me miró de una manera Me decía una cosa con Quiero hacerte una nota Pero con la mirada me estaba matando Y quería hacer tantas otras cosas más Claro Bueno, pero después igualmente ella antes de irse También me tiró una miradita O sea, no fue... Bueno, adiós Cuando Alfano y Ale comenzaron su relación Muchos fueron los que se preguntaron ¿Quién era ese chico 24 años menor que ella? Antes de empezar su noviazgo con Graciela Matías bailó murga con los auténticos decadentes Aprendió a tocar el saxo Cursó la carrera de administración de empresas Y obtuvo el título de piloto comercial de avión y helicóptero Pero nada de esto importó Cuando comenzó su romance con la Alfano ¿Tienen sexo todos los días? Todos los días Todos los días Desde que se conocieron 8 por 3, 24 Son 2.400 días 8 por 6, 48 2.400, 2.900 Casi 3.000 días de sexo tienen ya Bueno, hay días que uno más de una vez puede No tengo todos los días ya 3.000 No sé cuántos No lo calculamos No saco eso Pero el promedio es uno por día Una vez sexo por día tienen Sí, como promedio sí Como promedio una vez por día Puede haber días de dos Sí O sea que Las preguntas que me hacen Tenemos 8 años son 365 por 8 8 por 5, 40 Me llevo 4 Yo sé 48, 52 Me llevo 5 Yo entre 24 Y sigue todo ¿Qué te dije? 2.920 Más algún fin de semana extra Y yo creo que a 4.000 Llega Lo redondeamos en 4.000 Hiciste 4.000 veces el amor con Graciel Alfano No sé No llevo la cuenta A principio sí Me acuerdo que los primeros meses Cuando uno no sabe hasta cuándo va a durar Cuando tenía esa fantasía de que en cualquier momento Se terminaba Se terminaba Es como que había un calendario como los presos ¿Viste que ibas tachando las cosas? Hoy 8 Mañana 3 Claro Sí Una cosa así Pero es amor Ya uno no lleva Cuando uno está enamorado Uno lleva la cuenta Me parece Pero digamos Mientras mantengas el promedio ese Salvo alguna rotura de ligamento Y cosas Sí Tenemos los ligamentos rotos Aún con los ligamentos rotos Seguiste Sí Sí Con semejante Dios Es muy difícil Ahora Ahora si vos tuvieras un problema Y dejaras de alimentar El deseo insatisfecho permanente Del Alfano Este ¿La pareja se rompe? No Pero Graciela no es una linfómana Nosotros ya después de un tiempo Es como que la pasión también se canaliza Por muchos lados Un abrazo Una caricia Una contención Cuando alguien está Pues si yo algún día Comen empanada en la cama Y no pasa nada Sí Sí Viendo un día No hay que estar todo el día caliente No No Cuando uno lo ve en televisión Está como todo el día caliente Caliente Hoy Con 30 años Recién cumplidos Y 8 años de noviazgo Con Graciela Alfano Matías Ale Está pasando Su mejor momento profesional Y de mayor popularidad Dejó de ser El novio de Para tener Peso específico propio Matías Ale Entró por la puerta grande Del show Pero no se conformó Con bailar Sino que se atrevió A dar un paso más Para convertirse En la gran revelación Todo el universo Conspira Para conseguir Lo que uno quiere lograr Con mucha fuerza Dice tomando una frase De Paulo Coelho Como si ese Fuera el gran secreto De su éxito Sé que no entendí la frase De esa Mini cuanta rima